En este video te dejo una caminata baile con ejercicios amigables, es decir, que no te tienes que preocupar porque te salga bien la postura del ejercicio, sino más bien que disfrutes de moverte a tu ritmo, tiempo y capacidad funcional, al mismo tiempo que hacemos ejercicio. Para la rutina no necesitamos ningún material en especial, solo disfruta el ritmo al caminar y bailar al mismo tiempo en tu casa, para mejorar tu movilidad. Ah, eso sí, tienes que estar atento o atenta a los cambios, porque solo diré cambio y cambiaremos al siguiente movimiento. Además, esta rutina te ayudará a mejorar tu coordinación y equilibrio al estar atento a la rutina. Hola, soy Grace. Te invito a que te suscribas a mi canal que se llama Vejez Activa y Divertida. Solo dale un clic donde dice Suscríbete, es gratis. Y otro clic a la campanita para que recibas todas las notificaciones. Y YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y regálame un dedito arriba si la rutina te gusta. ¿Listos? Bueno, pues vayamos a caminar amigablemente con ritmo. Vengan, colóquense enfrente a mí y hagamos juntos el ejercicio. No lo dejes para después, tal vez no tengas tiempo o te dé flojera. Iniciamos elevando los brazos para preparar el cuerpo. Inhala por nariz, exhala por boca. Inhala. Ahora, mueve tus muñecas hacia adentro y mueve tus brazos. Abre tus brazos y cierra. Mueve tu cuerpo. Ahora, elévalos derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Coordina tu cuerpo con tus brazos. Y ya va tus hombros hacia atrás. Mueve tus hombros. Caliente esos hombros. Y ya eleva tus brazos en diagonal. Ahora, abajo, abre y cierra. Y nos movemos a la derecha, a la izquierda, al mismo tiempo que movemos los brazos. Camina y baila. Siente la música. Muévete. Ahora, damos un paso con el talón, al mismo tiempo que abrimos y cerramos los brazos. Al frente, lateral. Al frente, lateral. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Recuerda llevar tu ritmo a tu tiempo y en función de tu capacidad funcional. Cambia y caminamos en el lado, girando los brazos en forma circular hacia afuera. Y comenzamos caminando en el lugar. Mueve tus brazos al mismo tiempo. Camina, camina. Ahora, elevalos. Eleva. Baja. Arriba. Abajo. Y muévete. Camina y siente la música. Ahora, gira tus muñecas. Adentro. Y mueve tus brazos. Afuera. Adentro. Siente la música. Vamos, vamos. Cambia. Y mueve tus brazos. Arriba y abajo. Mueve tus hombros. Ahora, mueve tus brazos en forma lateral. Moviliza esos brazos. Actívalos. Y los bajamos. Y los movemos al ritmo. Vamos, vamos. Lo estás haciendo muy bien. Y seguimos ahí moviéndonos con el ritmo. Muévete y siente la música. Puedes caminar al frente o atrás. Ahora, cambiamos y llevamos el talón al frente al mismo tiempo que las manos, lateral y al frente. Al frente, lateral. Frente, lateral. Ahora, mueve tus brazos haciendo círculos hacia afuera. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Vamos, vamos. Muévete. Abre, baila. Siente el ritmo. Ahora, llevamos los talones al frente al mismo tiempo que llevamos los brazos en forma lateral. Abre y cierra. Y camina al frente y atrás. Y continuamos moviéndonos en el lugar. Ahora, pásalos por detrás en punta en diagonal al mismo tiempo que te mueves al frente. Diagonal, atrás. ¡Gracias! 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 Dileаче! ¡Vamos con el mismo paso, pero mueve tus brazos hacia atrás! ¡Actívate! Y caminamos al frente y atrás. Ahora damos pasos por laterales y subimos los brazos arriba, lateral, arriba, lateral. cambia y nos movemos en el lugar girando los pies armónicamente gira tus brazos gira tus rodillas gira tus pies siente la música cambia y damos un paso por detrás a la derecha a la izquierda al mismo tiempo que movemos los brazos actívate al frente atrás y quédate en el centro ahora cambia y eleva las piernas hacia el frente y mueve tus brazos en forma diagonal y quédate en el centro cambia y nos movemos arriba o abajo los brazos derecha izquierda y camina adelante y atrás ahora cambiamos y abrimos los brazos lateralmente llevando los talones al frente muévete a tu ritmo tiempo y capacidad funcional recuerda que los adultos mayores debemos de pasar más tiempo en movimiento que sentado así es que muévete cambia y flexiona ligeramente tus rodillas y muévete en forma circular mueve tus brazos cambia y flexiona ligeramente tus brazos al frente atrás cambia cambia sigue moviéndote del lado derecho izquierdo pero ahora lleva tus brazos en forma de escuadra y atrás cambia y eleva tus rodillas derecha izquierda derecha izquierda al mismo tiempo que mueves tus brazos cambia y eleva tus rodillas derecha izquierda derecha izquierda al mismo tiempo que mueves tus brazos Y puedes moverte a la derecha, centro, izquierda Y te quedas en el centro Cambia y lleva tu brazo derecho arriba y luego el izquierdo Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo Y camina llevando tu talón al frente Al mismo tiempo que mueves tus brazos Ahora hacemos como una especie de sentadilla pequeña Flexiona y baja los brazos Flexiona abajo Flexiona abajo Y cambiamos llevando los talones hacia atrás Al mismo tiempo que bajamos los brazos Derecha, izquierda Derecha, izquierda Y elevamos la rodilla Tocándola con la mano contraria Derecha, izquierda Derecha, izquierda Y caminamos al frente Muévete, muévete Actívate Muévete con ritmo Cambia y camina en el lugar Cambia y camina en el lugar Estirando tus brazos lateralmente Con tus dedos hacia arriba Y muévete hacia adelante Hacia atrás Al frente Atrás Y baja ligeramente tus brazos Cambia y damos pasos cruzados por detrás Al mismo tiempo que movemos los brazos en forma lateral Y te mueves adelante Y te mueves hacia atrás Cambia y manda los brazos al frente En forma diagonal Derecha, izquierda Derecha, izquierda Y vamos a ir bajando un poco la velocidad Para empezar a recuperarnos Mueve tus brazos Inhala Exhala Y nos movemos en el lugar Dando pequeños saltitos Al mismo tiempo que movemos en forma circular los brazos Como pasitos de bebé Y nos movemos en forma diagonal Hacia el frente Hacia atrás Mueve tus brazos Mueve tus brazos Mueve tus brazos Mueve tus brazos Y empieza a recuperarte Mueve tus brazos Y mueve tus brazos Mueve tus brazos Mueve tus brazos A tu ritmo Mueve tu brazos Tiempo Y capacidad funcional Y respiramos Inhala por nariz Exhala por boca Inhala Exhala Exhala Eleva tus brazos A tu ritmo Mueve tus muñecas Mueve tus brazos Abre y cierra Y muevelos arriba Y abajo Lleva tus hombros Lleva tus hombros Hacia atrás Y en forma diagonal Tus brazos Y mueve tus brazos Y mueve tus brazos Lateralmente Relájate Disminuye 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 Tu respiración Tu frecuencia cardíaca Y mantente ahí En movimiento Lleva tus brazos Lleva tus brazos Al frente Y lateral No pares de golpe Mantente ahí Mientras te Recupera Recupera Y movemos los brazos En forma de círculos Hacia afuera Disminuye 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 Gracias por ver el video. 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 Agita tus manos, tus dedos, mueve tus pies. Y felicidades, hemos terminado la rutina por el día de hoy. Y por favor compártela entre tus amigos y familiares a los que creas que les puede servir. Al final te dejo otro de mis videos para que continúes ejercitándote. Dale un click donde está el recuadro y listo, estarás dentro. Y recuerda que envejecer es obligatorio, pero activarnos es una buena opción. Nos vemos en un próximo video. Bye.